Un momento, un momento, quiero presentarte de forma apropiada. ¡Vamos, Télez! Dendry Martínez, Dendry Martínez, el capitán. Ya lo sabes, a través de la calle 96.3 FM, de la gran familia Telemicro, la ruta de la calle, señores. Y Ana Gabriel, esa misma, la reina, es una reina, Ana Gabriel. Ana Gabriel es una reina, y lo ha demostrado, porque inmediatamente fue anunciado su concierto. La reina ha hecho un soldado, señores, totalmente lleno, lo del concierto de Ana Gabriel. Y no se esperaba tan rápido que se llenara. Y se anuncia que es un soldado, señores, lo de Ana Gabriel. Enhorabuena, para esta paladista estrella, una reina, sin dudas, que deleita a todas las mujeres cuando están haciendo oficio. Es increíble. Yo creo que ya con estos tiempos, digitalmente, ustedes saben que a veces en la estación no podemos colocar esa música en ese tiempo. No es de tiempo en el sentido de que hay muchas otras músicas, otros géneros. Y esas baladas, en el momento, no. Pero sí con los tiempos digitales, YouTube, Spotify, me imagino que los oyentes mensuales de Ana Gabriel son muchos, son muchos. No he buscado los datos. Me gusta hablar con datos. Pero, sin dudas, Ana Gabriel es una de las artistas favoritas, artistas favoritas de todos los tiempos, de las féminas cuando están haciendo oficio. Sí. Ya lo saben. Entonces, ella se presentará aquí en República Dominicana. Déjeme buscar por aquí el dato. Espera, estoy confundido de computadora. Ay, Dios mío. Estoy confundido de computadora. Ahora sí. Entonces, ya Ana Gabriel hace su soldado en República Dominicana. ¿Y qué sucede con eso? Simon Díaz, que es el productor, ha dicho que las boletas, o sea, las boletas ya habían estado a la venta desde una cantidad de 2,800 pesos. Y en cinco horas fueron vendidas todas las boletas de Ana Gabriel. En cinco horas. Está en Checha y en eso de que es de las favoritas. Y no es mentira. De las favoritas artistas que las mujeres ponen cuando están limpiando. Así que se agotaron las boletas en solo cinco días. Ella estará presentándose el 29 de abril en, nada más y nada menos, en República Dominicana. Así que ya lo saben, desde 2,800 pesos, el Balcón Norte, hasta 7,700 pesos en el VIP. Será el VIP. Así que Ana Gabriel llega a República Dominicana y vende todas sus boletas en solamente cinco horas. Estará en el Palacio de los Deportes, profesor Vigilio Travieso Soto. Sígueme en redes, arroba elcapitán RD.